¿Qué es la Ciencia de la Provincia? Lo más importante que nos abocó a estudiar el clúster maderero fue básicamente ecológica y con lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable básicamente. Entendemos que si bien desde la provincia se ha atacado bastante la problemática del clúster, hay una parte que no se está teniendo en cuenta que es básicamente esa. Para que tengan un dato, el Machagay, que es una localidad de la provincia, tiene 30.000 habitantes más o menos, unos 30 kilómetros cuadrados, y el último censo del Consejo Económico y Social de la provincia arrojó que había ahí más o menos unas 450 establecimientos de industrialización de la madera, básicamente a cerraderos y carpinterías. Y, como otro dato particular para que vean el Chaco, el nivel de problemáticas que hay respecto de este tema, es que en el 2015, que es el último dato disponible, el 95% de la madera de bosques nativos, que quiere decir aquellos que no son implantados, se trajo en la provincia de la provincia. En ese sentido, en ese marco, si bien hay un montón de cosas que explican un poco el porqué, la trascendencia de todo y cómo se fue generando estas condiciones en la industria de una provincia, me lo voy a saltar un poquitito porque estamos medio agotados. Nosotros creemos que es indispensable generar un cambio cultural, entendiendo esto como una forma distinta de trabajar, una forma distinta de que los productores vean a la industria de la madera y que de esa manera se pueda generar un desarrollo que sea sustentable. En la provincia tenemos dos factores principales que condicionan la industria. Primero, que tenemos muy poca capacidad de re-inplantación o de poner especies no autóctonas debido a que, en general, la mayoría de las especies maderables comerciales necesitan un régimen hídrico muy importante. Y en casi toda la provincia del Chaco, la acelería por el agua se da junto al consumo humano, digamos, con lo cual es insostenible. Como en otras provincias, puede suceder corriente, emisiones, donde hay experiencia de implantación de pino, por ejemplo, muchísimo. Es decir, el pino requiere demasiada agua para producirse en el Chaco norte. No encontramos con esa posibilidad. Por otro lado, está el tema del coalimiento de la frontera agrícola. La industria maderera en el Chaco nace primero con la fonectal y la expansión de los ferrocarriles, que genera necesidad de producir postes. En el Chaco hay muchos biolachos, que se usó muchísimos para producir postes. Entonces, cuando se terminó ese proceso, la provincia, prácticamente el perfil productivo del algodonero, hasta los 80, 90, donde hay una crisis con el precio del algodón. Y ahí se tiene que volcar nuevamente la madera, pero no ya el argarrobo, no ya el fiebracho, sino el argarrobo, que es una madera manelable, que es fácilmente manipulable para la producción de muebles. Y por lo tanto, se fue generando en el epicentro de la provincia, más o menos, donde más algarrobo había en esa época, la industria. El algodón tiene otra característica, que es que no necesita de secado. No hay que secar la madera, con lo cual las necesidades financieras para sostener materias primas son muy bajas. También las necesidades de inversión inicial son muy bajas, lo que generó esta concentración tan importante en la localidad de Machado. Sin embargo, la mayoría de las empresas, al ser tan precarias, tienen muchísimos problemas financieros, y es ahí donde el Estado trata de atacar. Problemas de comercialización, problemas de diseño, de innovación, hay muy poca innovación, y el Estado, a veces de manera más positiva, y el otro no tanto, intentó atacar esos problemas, generando, por ejemplo, una marca propia, elantal de muebles, que exigía a los productores cierta característica de diseño, de producción, para hacer más eficiente el uso de la madera. Pero la informalidad que existe en el sector hizo que prácticamente solamente los que estaban más empoderados dentro de la cadena se pudieran aprovechar de esa política. Básicamente había cuatro empresas que generaban, las más grandes de todas, que eran las únicas que cumplían con las condiciones para poder venderle a esa empresa. Por otro lado, también consideramos que hay que generar políticas públicas mucho más importantes para atacar otra problemática general, que es el tema del uso de los desperdicios. Se estima, porque realmente hay muy poca estadística, que semanalmente se generan desperdicios alrededor de 300 toneladas de madera solamente en Machacal. Actualmente con eso, más allá de algunos ladrilleros que usan eso como base para hacer ladrillos, no se está usando y se termina quemando. Una de nuestras ideas, de hecho, fue que el Estado, a través de inversión y de capacitación, haga una empresa brinquetadora para hacer brinquetas de carbón y de esa forma poder alimentar incluso energía o tranquilidad. En ese sentido, consideramos, ahora, viendo un poco lo que iban diciendo todos, que el desarrollo, para que sea sustentable, tiene que no solamente ser amigable con la ecología, de generar ciertas condiciones dentro de las economías regionales, sino que también todos hay que tenerlo en consideración con la gente que tiene que vivir en esas regiones, que en Machacal, el 80% de la gente vive directa o indirectamente de la madera, y un cambio cultural, como se planteó en algunas oportunidades de estar prohibido directamente desde el uso de los montes nativos, también generaría otro tipo de problemas, una salida de clima ambiental que se solucionaría en el mundo. Así que, bueno, gracias, ¿no? No, sí, de última, lo dejamos para... Muchas gracias. Gracias.